El perro empieza a mirar, ya lo cansó Ya lo cansó Ya lo cansó ¿Le quiere quitar la comida? Aaaaaah Aaaaaah Ya lo quito Porque el lorito está con una patita temida y con la otra patita Entonces empieza a mover la obra Entonces suelta el cuerpo Y él mismo agarra con las dos patas Entonces suelta y lo hace apenas que el hueso